¡Ey! ¡Ey! ¡Hostia! ¿Nos ha ido? ¿Vosotros? ¿Vosotros vais a ir a la almizara? ¿Este fin de semana? No. Nuestros no, porque no tengo puente. No tengo puente. No tengo puente. ¿Sí? No tengo puente. El sábado tengo puente. El viernes tengo... ¡Sigue! Tengo... No voy al teatro. Venía a leer forles. Nosotros sí vamos el sábado. Bueno, sí vamos. Seguramente llegamos. ¿Y me habéis hablado a Pedro que había hablado en Reus? Sí. Pedro va el sábado en parte con Reus. De Canina. Me parece que el sábado solo. Pasar. Muy bueno en tu casa. La casa no la llevé yo. A mi casa. Entero. ¿Entero? ¿Estaba duro? No, no. ¿Estaba bien? ¿Estaba bien? ¿Estaba bien? ¿Estaba bien? ¿Estaba bien?